En caso de que perciba o sienta olor a humo en el motor o dentro del vehículo, detenga la marcha. Retire la llave de su vehículo. Permita que todos los ocupantes del vehículo salgan. Libere el espacio del capó. Busca el extintor. Debe estar ubicado en un sitio que no tenga ningún tipo de obstáculo y debe estar de acuerdo al tamaño de tu vehículo. El extintor debe estar cargado, presurizado y debes quitar el pin de seguridad. Por la apertura del capó, aplica el agente extintor. No levantes la tapa para no oxigenar el fuego. Ante cualquier situación de emergencia, recuerda marcar el 1, 2, 3. Estas acciones permitirán cuidar tu patrimonio y estar seguros en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!